hola qué tal amigos y no suscriptores bienvenidos aquí a otro videito de los light amigos estamos en la última hasta ahorita este misión de heidi el cual se llama turn young into tracer qué quiere decir bueno que crafte una underground city intel qué es eso bueno vamos a irnos para allá amigos vamos a la mesa de fabricación y es esta underground city intel es como una libretita roja yo así la entiendo y para ello necesitas tres documentos esos tres documentos ya los vieron en la misión que hicimos de consiguiendo los tres artículos que son estos tres que se lo voy a dejar allá arribita arribita en la allí en el videito ahí va a salir entonces cuáles son en la una foto vieja es una new world y es una turn note necesitas estas tres para estar haciendo los que son los underground city intel así que lo vamos a crear y se tarda 14 minutos así que en 14 minutos regresamos para terminar la misión ok amigos ya estamos de regreso y ya tenemos post crafteado lo que es el underground city intel ya lo tenemos ya lo vamos a dar más en reclamar y ya nos va a salir aquí reclamar la recompensa aquí le picamos y listo ya tenemos lista la misión de turn young into tracer como pueden ver amigos aquí dejen me quito tantito no sé si se pueda así se puede excelente lo que están viendo aquí es que ya terminé todas las misiones de heidi bueno estas faltan pero pues todavía no me salen verdad pero ahorita ya terminamos todas las misiones hasta ahorita conforme vayamos terminando las demás misiones si vayamos subiendo más de nivel pues nos van a seguir saliendo más más y más misiones de heidi pero por el momento ya las terminamos deja tu me gusta suscríbete al canal vamos a seguir terminando todas las demás mientras se van desbloqueando y nos vemos en el próximo videito chao chao y